Adrián Tagliari es el presidente de la comuna de Jambi Campbell. Estuvieron de festejos este fin de semana en Jambi porque fue el aniversario del pueblo. ¿Es así, Adrián? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Fuimos efectivamente ayer domingo, que es justo a calle 5, con un almuerzo que venimos realizando desde que estamos en la gestión. Como siempre lo cuento y siempre lo digo, lo único que cambia en el almuerzo año a año es que capaz que me ve en una foto un poquito más gordito o distinto vestido, pero lo lindo, lo bien que se la pasa, lo accesible que es la tarjeta, lo divertido que es encontrarse con mucha gente y que charlas de otras cosas, eso sigue siendo el mismo objetivo que nos trazamos desde que hacemos este almuerzo, ¿no? A ver, porque nos gusta chusmear acá. A ver, ¿cuánto costó la tarjeta para el almuerzo del 122 aniversario del pueblo en Jambicampbell? Tenía para menores 25 pesos y luego tenía una tarjeta hasta 12 años que era de 45 y los mayores 100. Así que ese es más o menos el costo total, la tarjeta. ¿Con 100 pesos almorzaban? ¿Con 100 pesos comprendía todo? Exactamente todo, y bueno, y a pasar una tarde es todo al costo para que puedan venir vecinos, viene gente de otro lado, se come muy bien, cerdo al estaca, que es algo novedoso, que sale muy bien, con pollo, chorizo, ensalada, de todo, así que es un grupo musical y bueno, la verdad que colaboran todas las instituciones de la localidad, aportando algún mozo, o los asadores son toda gente del pueblo que van, porque bueno, esta es la onda de la reunión, ¿no? Encontrarnos, reunirnos, que bueno, que el pueblo se encuentre en un día, festeje y se olvide de lo político, ¿no? Que siempre deja cositas ahí raspando y bueno, que lo importante es luego trabajar todos juntos, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, y vos preparándote para asumir por un nuevo periodo allí en la comuna a fin de año, Adrián. Sí, la verdad que fue muy temprana, fue muy temprana estas elecciones, no pensamos todavía en el año que viene, queda mucho trabajo por delante este, que la verdad que venimos con muchas cosas, estamos buscando la manera de, tenemos que colocar todas luces LED en las avenidas y la plaza con un proyecto de nación, estamos trabajando en eso, trabajando para que llegue una obra de pavimento, haciendo bacheos, estamos haciendo vereda, cordón puneta, centro cultural, cloacas, tenemos reuniones por el tema del gas, así que son, por suerte, muchísimas cosas y bueno, las llevamos adelante como el primer día que estamos en la comuna, ¿no? Con todo. Felicitaciones, Adrián, y por supuesto que seguiremos en contacto, nos alegramos que hayan disfrutado de una linda jornada, a pesar de la derrota del sábado en cuanto a la selección argentina de fútbol, ustedes tenían muchos motivos para celebrar así en Jambi, ¿no? Sí, la verdad que lo del sábado fue ahí una cosita que nos deja otra espinita más, pero bueno, ya en algún momento se darán cuenta que es más importante la selección que cualquier jugador o que cualquiera de los jugadores que están allí, ¿no? Y cuando dejen de lado eso vamos a andar bien. Pero bueno, siempre alentando y siempre esperando una alegría más, ¿no? Pero bueno, acá en el pueblo no nos podemos quejar, la pasamos muy bien el domingo y bueno, eso es lo único que importa, que el pueblo esté junto, que nos encontremos y bueno, podamos disfrutar y vernos en el cara a cara en otro lugar, que no sea resolviendo un problema, sino pudiendo charlar de huellos perdidos, de cosas lindas que hemos vivido, ¿no? Ya lo creo. Un abrazo, Adrián, saludos. Dale, muchas gracias, saludos para todos allí. Un abrazo. Gracias. Adrián Tagliari, presidente de la comuna de Jambi Campbell.